Bueno gente, pues bienvenidos al canal de Llerini, ¿vale? Y voy a grabar este vídeo básicamente porque lo del estafador no puede quedar así, o sea Hay que ir a por ese estafador, pero ya, o sea Me da mucha rabia, tío, que no me lo haya podido cargar porque es un hijo de puta, tío O sea, un dólar no me da ni para unas judías, tío O sea, eso te vas al Carrefour y no te da ni para unas judías, macho Así que, eh, vamos al, a, a, primero vamos a señalizarlo en el mapa, ¿vale? Que no me acuerdo dónde era, dónde era Creo, creo, si no me equivoco era este, ¿vale? Era este hijo de puta, así que vamos a ir ahí Y bueno Eh, bueno, sí Esto es un caballo nuevo que, que me he comprado hace poco Me ha salido un poco caro, pero bueno, está, está chulo el caballo, ¿no? Let's go, baby ¡Uh! Madre mía, madre mía, esto se descontrola Aquí estás, aquí estás Sí, sí, es este fijo, es este, es este Vale, vale, vale Vamos a pargar por aquí Perfecto Vamos a ir un poco en plan ninja, ¿sabes? Que vale que es un caballo robado, vale Pero, tío Si no quieres volverte ilegal, por así decirlo No pides un dólar Directamente no lo compras, hijo de puta No le veo, eh No le veo ¿Es ese? Hostia No sé si es ese Pero como sea ese, le lanzo Le ato Y le pongo una dinamita en la boca, tío Yo creo que aquí dentro no está, eh Así que Ante la duda Voy a ir a por este Yo lo siento mucho, pero Ante la duda voy a ir a por este Y... ¡Alejó! Sí, es este Es este, hijo de puta ¡Shh! Calla, hijo de puta Cállate Que está pasando gente por ahí Y como te oiga, te mato Bueno, te voy a matar igual, la verdad Para que nos vamos a engañar ¡Cállate! ¿Por qué no me deja cogerle al tío? Me cago en mi putísima vida ¡Ah, sí! Mira, pone dueño del establo O sea, que sí que es Tío, no me deja cogerle, eh Bueno, pues Lo siento mucho Pero vas a morir aquí De una manera muy triste Y... Alejo ¡Corre, corre, corre, corre! A tomar por culo, chaval Esta vez se has muerto, eh ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía Mira qué agujero tiene en la tripa, tú Qué puto asco, tío Bueno, espérate Ahora sí hemos cumplido Con nuestra misión ¡No! Me cago en mi vida Otra vez Pero si no me puede atender nadie ¿Qué tal? Alejo Alejo Sí, sí Tú cierra las puertas Ala Ahora sí nos vamos ¡Dios! Me voy a quedar sordo Increíble, tú ¡Va por culo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 mira ¡Madre, madre, madre! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tú! Madre mía Con esto no puedes liar parda, eh Este caballo que me he comprado Vamos Ha valido la pena ¿Qué cojones? Niño Eso no se hace, eh ¿Dónde vas, niño? ¡Niño! ¿Qué ha matado a este señor? La han matado Bueno, ya que estamos Niño, ven aquí Hostia Está disparando, eh Niño, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido, hijo de puta? Madre mía He perdido a Jimmy Jimmy se ha perdido ¡Eh! Lo escucho ¿Qué estás haciendo? ¿A quién disparas? Oye, niño Te voy a tener que atar, eh Pero, pero Pero bueno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Jimmy, te voy a tener que atar Lo siento, tío Lo siento mucho Pero es por tu bien Pues no, que no me deja Que no me deja ¡Eh! ¡Jimmy, no! Me cago en tu puta vida Mira, yo me voy Ahí te quedas Que te secuestren Vamos a robar Vamos a robar La casa Yo no digo nada Pero Pero este caballo Es un poco grande Yo creo que este caballo Es un poco grande Y el tío Y el tío que va Por encima También Va por culo Son zombies Son zombies Son zombies Son zombies Son zombies Son zombies